¡Adiós, manca! ¡Adiós, manca! Gracias por llamar, mi nombre es Oscar, espero que te ayude. Gracias por llamar a Xbox, mi nombre es Israel, ¿con quién hablo? Eh, buenas, soy, 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 soy Luis, brinco, disculpe no logro escucharlo correctamente, podría tomar el auricular del teléfono por favor. Brinco, Aquiles, disculpe solamente estoy disponible para cuestiones de soporte técnico, a menos de continuar con seguida la llamada será desconectada. Quiero saber si... ¿Qué hay, golpe? Disculpe, si continúa con este comportamiento tendré que desconectar la llamada. ¿Por qué? La llamada será desconectada. Estoy con mi propio Xbox y no me funciona porque me dice que es un minuto de internet. ¿Disculpe? ¿Qué fue? 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 ¿Aquiles, brinco? ¿Aquiles, brinco? Se arribó a tu apesía. ¿Qué? A tu apesía. ¿Por eso chicos por favor no hagan eso en casa, nunca? ¿Qué problema de en casa? ¿Nunca lleguen eso? A ver, put. Solo de ahí. ¿Ya queremos ver? ¡Suscríbete al canal!